La subida al paralelo es algo que puede ser multicausal, es difícil identificar una causa en específico, porque hay que recordar que esto es un mercado negro, es un mercado ilegal, entonces la formación de ese precio es muy oscura. Lo que nosotros estamos estimando es la confluencia de varios factores, como podría ser una caída abrupta en la oferta de dólares en ese sistema. Por supuesto, hay una mayor demanda por la cantidad de bolívares que hay más en circulación, la liquidez monetaria está creciendo 130%, en los últimos dos meses pasó de una tasa interanual de crecimiento de 100% a una de 130%, claro, este aumento de 30% interanual no explica toda la subida del dólar, así que tiene que ser otras causas en conjunto, como la caída que habíamos mencionado de la oferta de dólares que debió ser una caída abrupta, y también un miedo a que la crisis económica se prolongue, porque con todos los resultados del diálogo que han sido bastante escasos, entonces la gente tiene miedo a que la situación económica se prolongue, y no solamente que se prolongue, sino que se complique con el pasar de las semanas. Es un dólar ilegal, pero rige, no está totalmente incorporado en la economía venezolana, pero sí rige a buena parte de los bienes y servicios que hay en la economía, porque dada la caída inmensa de los dólares oficiales, que prácticamente las empresas privadas ven muy pocos dólares liquidados a tasa oficial, entonces estas empresas para poder seguir operando, tienen que acudir al mercado paralelo para obtener esas divisas. Entonces sí, representa un marcador importante, aunque uno tiene que ser serio en la afirmación, no todos los precios tienen como referencia completa el dólar paralelo. Tiene influencia y que de no hacer ningún tipo de medida para controlar el paralelo, entonces poco a poco los precios que hoy internamente rigen la economía se acercarán a esa tasa.